Bienvenidos a estas locas aventuras, mis retoñitos de amor, venimos con toda la actitud del mundo y chicos, en este día, hoy nos encontramos en este directico con el mejor momento, el mejor momento de Fortnite para poder jugarlo, ¿por qué? porque vamos a tratar de conseguir nuestra victoria magistral tratar, eh chicos, tratar, lo cual llevamos un nivel 36 de la temporada número 2 y vamos avanzándolo lo más que podamos para poder llegar a un nivel un poco mucho mejor para poder conseguir las cositas aquí está Maya, la tengo muy bien equipada, me parece que está full de nice aquí en cámara vemos a Maya, ya ha hecho todos los desafíos de peinado, tatuajes, mangas, botas, colores de camiseta y el chaleco entonces, los demás no se han hecho porque van saliendo por semanas, ¿vale? entonces nos vamos especialmente donde Deadpool, que también se han hecho todas, todas las misiones que nos ha puesto y no veo la hora de llegar el momento de poder hacerlo porque la verdad, ¿se imaginan Deadpool? no, yo me muero, él es mi héroe, bueno, en cierta forma, ¿no? porque pues, o sea, me encanta la actitud del mismo dos muy bien, entonces nuestro objetivo del pase de batalla es conseguir el próximo mmm, el próximo graffiti de Dinamita, ¿eh? y cuando lleguemos al 40, venga que me he saltado muy feo aquí el 40 tenemos a Tintina, que me encanta bastante, que jugaríamos con ella aunque Maya la he preparado bastante porque pues, tiene los trajes que uno quiere y todo lo demás, ¿no? pues bueno, no importa, nos vamos ya de una vez sin perder tiempo porque vamos a darle caña a esto y repartir hostias como nadie entonces nos vamos en un 2x3 y dejen en sus comentarios cualquier duda, cualquier inquietud y yo estaré respondiendo porque el directo está para eso para responder y para que ustedes vean las habilidades de cada jugador no soy experta jugando y ya se estarían cansando pero espero que puedan disfrutarlo de la mejor manera porque a mí me encanta disfrutar estas experiencias con ustedes y si no me sigues en mis redes sociales, pilas, ¿eh? sígueme en Instagram como TatuGamer360 y en Facebook como TatuGamerPlus y mi página oficial es TatuGamerRayaAlPiso no se te olvide y vamos con todos mis amigos míos y bueno, sin dar más rodeos, nos vamos de una vez para nuestro campo de batalla porque no me aguanto más de entrar para poder jugar aunque parece que se está demorando un poco esperando al servidor, ojalá que lo encuentren y bueno, como les iba diciendo sigan en mis redes sociales no es difícil, es sumamente fácil ¿por qué? porque pues sencillamente solo es seguirme en Instagram para que sepan, conozcan ahí estoy todo el tiempo conectada y en Facebook también estoy hablando todo el tiempo no hay lío por eso todo el tiempo me tienes conectada ahí y pues a mí me gusta, me gusta bastante todas esas redes sociales porque pues interactúo más con ustedes y estoy todo el tiempo hay muy graciosos mensajes que siempre me sacan una sonrisa en el día y la verdad me gusta un montón esta carga de pantalla me parece muy chévere esta es de la temporada pasada claro, sí, de esta yo me acuerdo mucho muy bien yo creería que caigamos vamos a ver vamos a caer ya han bajado hartos pero yo me sentiría más cómoda si caemos si caemos si caemos por los lados de albercas adormecidas que estaría por el lado de allá albercas adormecidas tiene muy buenas armas y bastantes cofres de los cuales vamos a coger ahorita para que podamos tener un poquito de ventaja no que necesariamente uno tenga ventaja por coger tantas cosas pero le ayuda bastante con solo un pico entonces eso hay ventaja esperemos que no se nos buguee el juego porque oh, y ahí vemos a uno que ya está bajando y sí, se nos va a buguear esto se va a volver un mierdero mire, ya van dos aquí madre mía y siento que el juego se está frenando y esto no es bueno para nosotros bueno, aquí vemos una caja para escondernos que no veo que sea buena opción a ver, alguien por acá nadie muy bien ya detectamos un cofre sí, aquí lo tenemos perfecto vamos a cubrir este cofre rompete rápido rompete más rápido vamos, por favor rompete rápido ok, ¿qué tenemos aquí? perfecto no es un arma que me guste mucho porque se frena y a veces se traba entonces no es no me gusta tanto esta esta arma en su tiempo sí me gustaba pero hay mejores me gusta más la pistola si es para que se frene prefiero la pistola cojamos estas municiones que nos sirve bastante para cuando tengamos un fusible o ah, mira aquí hay otro otro cofre que tenemos aquí la bazooka sí para finales es muy buena ayuda bastante y aquí hay alguien porque aquí ya ah, fui yo ah, fui yo ahí, tato bueno, bajemos no escucho a nadie más balitas que si nos hace mucha falta tenemos otro cofre la pistola la pistola no la cojamos esa ahí es verde ya se está buggeando el juego y esto no parece una buena señal no me está gustando para nada puto internet perdón maravilloso y hermoso de internet si pudiéramos por lo menos encontrar vamos a coger esta un subfusil es bueno rompamos esto que no nos sirve de mucho y aquí también epa carguemos no vayan a ser los diablos que ahora la verdad nos maten y eso no sería nada agradable pero vinimos a divertirnos a pasarla bien otra caja de munición esto parece buena señal lo que no me parece buena señal es no encontrar escudos a ver dónde están los escudos dónde está la gente esto me gusta mucho las granadas me fascinan vamos a tener el subfusible a la mano aquí parece que hay un escudo y perfecto entonces vamos a hacer esto yo a la adrenalina al 100% porque parece que me gusta y vamos a botar esta de aquí y vamos a poner esta aquí bien ya he escuchado algunos tiros por acá esta escopeta no ayuda ya mucho dónde fue que los escuché me pareció haberlos escuchado por acá pero no no están por aquí pero entonces dónde están bueno qué pasa ya tenemos estamos bien nos podemos tranquilizar un poco porque nuestra vida y el escudo ya lo tenemos al 100% pero no falta un franco oh estos me encantan también miren lo que vamos a hacer con estos confunde al enemigo y reinarás esto ah espérate bueno wow 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 no 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 vámonos ya ya se está no me había dado cuenta la tormenta vámonos vámonos no hemos cogido ya mucho la tormenta ya está detrás de nosotros y esto no es muy buena señal aunque estemos un poco cerca pero esa tormenta es engañosa siempre pienso que estoy cerca y cuando me doy cuenta que empiezo a coger cosas ya está encima mío y siempre me quita vida y no tenemos suficiente ventaja para estar ay mira pececitos así nos los cogemos donde habría una caña bueno ya estamos llegando a la zona a la zona segura sería al ojo de la tormenta prácticamente prohibido nadar no sé si si aquí ah sí me puedo subir perfecto aunque no 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 solucionaría nada pero estando en el alto podemos ya ver mejor las cosas bueno y un cofre ya vamos como ya vamos a llegar entonces no hay ningún problema bueno entonces vamos a ver que vamos a botar vamos a botar esto y listo listo no siendo más vamos a coger más las armas no sé si botar el wow si ven es que me pongo a alejarme y no es buena idea el lanzagranas el lanzacohetes ¿cómo te llamas? lanzacohetes sí muy bien es que soy poco no no me grabo muy bien las cosas pero ahí vamos ahí vamos siempre me gusta andar por las montañas porque desde lo alto podemos ver mejor las cosas y así poder coger a nuestros enemigos y pillarlos por la espalda por delante por donde sea pues es bueno caminar porque siempre hay unos escondidos camuflados por ahí listo ya se está cerrando el ojo del huracán aunque todavía falta un poquito pero ya deben estar por aquí una manzana no estamos bien de vida vamos a romper este como para llamar la atención a ver si aparece alguien porque hasta el momento no hemos visto a nadie y solo quedan 36 vamos a cogerlo están los saltarines pero todavía no hemos cogido uno eso me gusta mucho porque te hacen correr bastante bueno me parece que hay alguien por aquí o no pues no no hay nadie listo ya estamos en zona segura listo ahora vamos a ver que encontramos por acá ya parece que se está bugueando este pinche juego vamos a ver que encontramos por acá rompamos este árbol alto a ver si alguien se da cuenta que yo existo espero que no me maten si cuando se buguea pierdes mucho mucha ventaja me acuerdo que yo estaba ya en cuartos ya en cuartos y se me bugueó el juego y como se dice toma para que llegue estos no necesitaríamos una caña pero no la veo me parecía ver un lindo gatito wow ahí está ahí está wow hay dos esperen que se maten o los matamos este desgraciado me está dando mucho se va a venir rápida ella se estará peleando con el otro y mientras yo me tomo esto buscamos la oportunidad muy bien ven aquí tienes lo tuyo y esto se puso feo porque hay otro allá que lo mató y este se va conmigo se escondió el cobarde no si muy bien muy bien que me han le dado que crees que con un fusible de nivel morado me ibas a matar pues no mi amor no mi amor a las hostias que te has comido papi a las hostias que te has comido que te he dado no estar más horrible mejor me quedo con esta oh pero esta si me sirve porque es azul este de aquí es un fusible de salto de ráfaga lo cual no nos vendría bien y necesitaríamos cambiarlo por este voy a tomar un poquito aquí en medio de la nada porque nos gusta arriesgarnos la vida y ahora si wow pero ahí esta también no así así esta muy bien pues bueno ya se esta cerrando ya quedan 16 madre mía ya quedan 16 a que horas tan rápido yo se lo he matado a uno no es justo mira por ahí ya están construyendo vamos a darle su regalito y salió a volar el el poncho este la pregunta es a donde salió a volar a donde te fuiste estos son los helicópteros del juego pues es bueno entre grupos porque uno maneja y el otro el otro dispara pero así no esto no tampoco no pero así pues sencillamente solo vuelas cuando es día uno día ¿dónde estás te escondiste sí claro que sí te escondiste ah querías pillarme por la espalda qué cobarde estamos esto está que quema esto está que quema ahora sí esto sí está mejor así y nos vamos por aquí ya tenemos buena arma muy buena arma para decir la verdad y vamos a soltar los señuelos que llamarían bastante la atención siempre me confunden mira mira nada más que tenemos aquí uy se mataron los dos vamos muérete uy con cuánto quedó un tiro solo le faltaba un tiro pues muy bien la primera partida no nos salió como queríamos aunque le faltaba muy poquito pero bueno este es el propósito de estos juegos a veces nos da bronca por perder o tenemos miedo de jugar pero no cada vez vamos mejorando y mejorando y hay que no tener miedo así lo mismo es con Free Fry sí nos choca hay muchos muchos jugadores y otros que juegan mucho más tiempo y juegan mejor pero nosotros también podemos ir mejorando ellos también irán igual que nosotros así mancos pero vamos mejorando vamos mejorando la idea es practicarlo wow muévelo muévelo chica muévelo que es tuyo ese cuerpo muy bien hoy vamos a caer en esta parte de aquí vamos a caer por eso finca frenesi vámonos a finca frenesi es muy peculiar porque es que en esta parte de la finca hay muchos cofres hay hay este escudos y los escudos son buenos pero ahora que me acuerdo mmm no vámonos aquí vámonos a finca frenesi me gusta esta parte cuando cae el paracaídas me parece muy chévere la mochila me parece interesante vamos a caer por acá aunque hay muchos escondidos esperemos que no caigan muchos pero si caen va a haber una masacre de los diablos a ver si caemos caigamos aquí va uno y ese también ese quiere caer a donde yo caigo ya me fijé y si vieron que se estaba buggeando esto se estaba buggeando y no me va a gustar en absoluto perder por eso bueno ya tenemos una buena arma parece buen indicativo ahí tenemos un cofre ojalá que tengamos un escudo sería maravilloso que pudiéramos encontrar un escudo acá encontramos una pistola de rango superior una épica y esta poco común entonces la épica vamos a usarla por si encontramos algún loco sábico por ahí la cajita de herramientas uy tiene un escudo que chévere vamos a tomándola de una vez y esperando me parece haber escuchado pasos vamos a coger todo no sirve muy bien y sigamos bajando perfecto aquí vamos a bajar y romper esto a ver buenas no hay nadie no pues efectivamente no hay nadie vamos a coger esta de aquí no voy a hacer los diablos que alguien la quiera coger ahora si esto se puso bueno ya escuché pasos si y ese debe estar por acá cada vez lo siento más cerca muy cerca míralo 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 pero bueno a qué juegan mi amor tienes que estar mirando para todos los lados el putazo no supo ni por dónde se lo dieron increíble estos son los que más te asustan porque no sabes por dónde te dan el totazo pues puedes aliñar el champú mi amor porque estamos que reventamos en este juego llevamos nuestra primer kill y esto ya me puso a sudar las manos vamos a entrar atrás a la casita se están matando por allá no veo a nadie vamos a ver si hay algo más por acá no pues no pues no no hay nadie 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 por acá en finca fenecia estamos en el lugar seguro eso está bien nada mal y parece que hay un cofre si hago ruido otro jugador escucha y eso sería bueno porque pues no tendría que ir a buscarlo si no vendría a mí por aquí no veo a nadie te dan 50 y dices ¡una llama! bueno bueno perfecto una llama tiene muy buenas cosas la llama porque te da escudos te da de todo y esto ya se está bogeando otra vez no tenemos como un buen directo una buena señal espero que no haya nadie por aquí mi llama mi llama vamos rápido vamos rápido antes que me maten vamos llamita no seas así sí esta es la que yo le di a mí los saltarines ha salido pero de maravilla muy bien nos vamos a ir tomando nuestro vamos a meternos aquí al maizal y nos vamos a tomar nuestras proteínas escudito sumitos fortificantes qué susto yo ya iba a disparar pensando que había alguien ahí ahora vamos por este lado a ver qué encontramos pues no veo que haya alguien por acá no ha llegado todavía será esta que es esa arma de ese arpol nunca he aprendido a usarla me parece que wow me parece que no coge nada pero la verdad no me parece importante otros la utilizarán mejor que yo pero yo no no sabría usarla para mí deberían quitarle el arpón de ahí pero bueno qué pasó con toda la gente esta no bueno vamos a coger materiales necesito gafas porque no los veo por ningún lado bueno qué ha pasado gente dónde están dónde están los mancos porque con los buenos no me quiero cruzar bueno salgamos de aquí ahora tenemos buenos materiales de cierta forma tenemos buenos materiales vamos a ver si rompes ese muñeco te dan un progreso de de tu carrera y puntos entonces tengan ese dato que es muy bueno porque te dan puntos entonces eso suena muy bien ok oh allá hay una moneda esas monedas te dan experiencia sí perfecto o no no es una moneda o si es una moneda oh dios no estoy viendo nada oh hay alguien que ya me vio mira pone su barrera y dice te voy a dar por el te voy a partir tus madres y te voy a hacer comer de aquello hola papi hemos llegado cuando tú ves a lo lejos que no te dan te acercas y se quedan parados el peor error en forma es quedarse parado no te quedes parado denuncia bueno entonces vámonos a ver por este ladito ya llevamos dos kills y quedan exactamente vamos a coger este de aquí que se me ha olvidado y quedan 32 o sea que en estos momentos no se han encontrado con nadie quedarían 31 oh 28 quedan 28 ok wow esa caja es muy buena también estoy llamando la atención pero nadie nadie me escucha no veo a nadie ¿serán que todos están escondidos? ese cayó desde el otro lado hay muchos que se esconden por acá en estos arbustos gigantes pero bueno vamos aquí ah aquí están los oh no 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 ya me vio ah si hay alguien más disparando y no no era yo ¿dónde estás? ojo son los guardaespaldas de sombra sí vámonos de aquí espérense quiero este y aquí hay un jugador oh no 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 es la hora ni el momento adecuado para eso bueno vámonos por aquí bueno ¿quién fue? Bueno, vivimos por aquí 1, 2, 3 Con 50 ya podemos defendernos un poco más Gastamos mucha Uy, allá ya están dando un masacre Se están dando duro Míralos allá arriba, míralos allá arriba Que se están dando Está full blanco Te dice un favor ¿Y a quién están matando? Ah no, él lo mató Vamos a cambiar de arma Para una mucho mejor Wow, por allá se están dando Pero espérate ¿Qué tal que este tenga algo que me interese? Uy, no Corre María Antonieta Porque ahí viene la tormenta No puede ser Precisión para el tiempo de este día Tenemos una tormenta A unos mil kilómetros por hora Que quiere matarnos Mi amor Este no vio ni por dónde vino el putazo Llevamos Unas muy buenas kills Llevamos 5 kills Y esto estamos, mis amores Chicos y chicas En este directico Con una emoción impresionante Porque ya vamos a nivel 37 Y en nuestro rabo Respirando nuestra nuca Tenemos la tormenta Ay madre mía Esto no puede ser Odio cuando pasa esto Estás lo más de tranquila Matando gentecita Recogiendo cositas Toda tierna Toda linda Por el medio del campo soleado Y viene la tormenta Ahí acechándote todo el tiempo Que tienes que estar mirando Para todos los lados Mirarse corriendo como loco Diciendo Ay la puta tormenta por ahí Ay esa maldita tormenta Me está cogiendo Pues bueno Ya nos hemos salvado Y menos mal No nos cogió La tormenta Si Ya quedan 16 Vamos a ver Si alguien más Nota nuestra presencia Ok Por allá se están Matando Y nos buggeamos Esto no es bueno Buggearse No es justo Wow Por allá se están matando Y bueno ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los latrones? A ver ¿Dónde es que era la matasina De la mata mata? ¿Dónde es que estaba esto? Que no los veo Wow Mira, mira Esto sí es cogerla Pero a tope ¿Eh? Óyeme ¿Dimos para pasear? No Si yo muero acá Créeme Créeme Que no me va a gustar Esto sí es morir Pendejamente Qué Qué muerte Qué muerte tan pendeja La que La que tuve O sea Sin palabras Increíble Haber muerto De semejante manera Me confié No 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 veo Otra explicación Por eso Chicos y chicas No se confíen en el juego Otro consejo impresionante No se confíen en un juego Como estos Porque Les bajan Hasta los calzones Es que es increíble Me enrollé como una persiana Eso es Eso es Todo lo que pasó Esto lo bailan Muy chévere Miren ¡Wow! Uno, dos, tres, cuatro Bailando Voy por la calle ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mía! Bueno Hoy vamos a caer En pantano pegajoso Hoy no Si no Ahorita Hoy Yo ya me estaba asustando ¿Vieron? ¿Vieron que mides? Que el uno por ciento Dije ¡Pero qué pasa! Ok Ya cayendo aquí En este mar azul Podemos coger Este Vida Vida no Sino escudo Para que nos ayude bastante Ojalá que podamos caer acá arriba Nos ayudaría mucho también Muy bien Ay, aquí hay otro Que quiere caer Y esto va a ser una masacre Fea 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 ¡Ay, no! Puede ser O sea Fui la primera Que mataron No tiene Otro tipo de explicación Es la primera vez Que me pasa Que soy la primera Que me matan Increíble No No me lo imaginaba ¡Ay, Dios! O sea No me dio Ni ganas De ponerme De mal genio Ni pegarle Sus putazos Porque ¡Ay! Tenemos la misma mochila ¿Dónde la compraste? ¡Ay! Yo la compré Allá en En la tienda De De Fona ¡Ay, qué bonita Estás! Bueno Ahora Nos vamos Por Señorío De la sal ¿Sí? Sí Ya dijiste Tato Te vas Te vas Ese es el favor Y te vas Ya por Señorío De De la sal La verdad No me acuerdo Haber ido Por esos lados No lo recuerdo Pero bueno Siempre hay una primera vez ¡Ah! Sí Me acuerdo Que ya vine Por estos lados Y hay bastantes cofres Yo no sé Por qué No había venido antes Por favor Nadie caiga Acerca mío Y aquí Ya encontramos Un cofre Un salvavidas ¡Ah! Regista cofres Perfecto Claro que sí ¡Ah! Bueno Alguien está Por allá Arriba Hola Ni viste Dónde te cogió El putazo Sí Si vieron Cómo se movió Todo Ay Perdón Qué mala soy Pero es que El dolor ajeno En Fortnite Es una diversión Vitaminas Para ser Grandes y fuertes Vigor y energía Para tu día Colmilo No, 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 no Bueno Carguemos aquí Y por aquí Debe haber alguien Porque lo siento Cerca ¡Uh! Otro que no supo De dónde vino El putazo Otro que no supo Dónde vino El putazo Muy bien Especialista En subfusiles Perfecto Por allá Se están partiendo La madre Y yo ya lo vi Él me vio No, no me ha visto Le hemos partido Bastante el escudo Está escondido Creo que no lo he visto ¡Hijo de eso! Mátalo Sí Han vengado Mi muerte Uy Es casi parecida A la mía Solo que Tengo una hermana gemela Y no me había dado cuenta ¿Quién eres tú? Has vengado Mi muerte Gracias Pues entonces No haciéndome ¡Ay! ¡Qué bárbara! Bueno Vamos a conseguir Eso de una vez Muy bien Entramos aquí Ahora vámonos Para No sé Me siento Algo perdida Ah, aquí Alameda Afligida Sí Ahí era donde yo quería ir antes Porque aquí me parece Este es el lugar Donde me parece Que está Muy Tiene buenas cosas Me parece genial Entonces Sí Ahora no sé Si después de esto No, pero Pero la idea es que consigamos El nivel 40 Así no consigamos Nuestra victoria Magistral Pero es falta De concentración Es que es muy difícil Estar Comentando Y jugando Al mismo tiempo Ustedes se han dado cuenta Que yo me quedo En silencio Porque Trato de concentrarme A hacer posición Gamer Wow Ahí Escuché Que venía alguien Bueno Rompamos esto Uy Pero hemos caído Muy 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 Y esto no es bueno No me parece que sea buena señal ¿Dónde hay somitos? No veo nada Ahora sí no encontré Absolutamente nada Tengo miedo Y entró alguien Ha entrado alguien Y no Tengo Nada para defenderme Míralo 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 Pongo una barrera Y me está buscando Soy su víctima Su siguiente víctima Ay Dios No puede ser Ahora sí Concentración máxima Nivel Dios Hola ¿En serio te entretuviste con eso? Wow No pensé Que uno pudiera caer con una copia Ni él entendió O sea que sí es posible Oh Ya veo Con razón estaba entretenido Matando la copia Eso no me lo venía No lo veía venir No lo No No me lo esperaba Si me dicen O sea que lo ven Uno como un jugador Real Qué vainas Bueno Vamos a botar algunas cosas Que no necesitamos No Esto sí Lo necesitamos El pez gris No Bueno Ese está por aquí Vamos a coger Balitas Vamos a romper esto Porque parece que está por aquí Rompiendo pared En medio De Fortnite Oh Mira Nada más Y aquí tenemos Sí Y como somos Tan audaces Nos vamos a tomar Nuestro zumito gigante Aquí en medio Sin protección Sin nada No sé Voy a coger la pistola Y si por algo Boto el subfusil Carguemos No vaya a ser los diablos Tenemos nuestra primer kill Chicos Y aquí viene la segunda Y ya me vio Oh Que lo hemos reventado Lo hemos reventado Y se ha Se ha embobado Y se ha enrollado Como una Una persiana Dice Ay papucha Ahí viene Tato Ay si fuera así Sería maravillosa Vamos a coger este Vamos a guardar este Vamos a coger este De acá Me gustaría Me gustaría tener Este aquí Perfecto Mejor imposible Otro cofre Perfecto Esa jugada Ha sido maravillosa Muy bien Estamos En pistola Estamos bien De balas Pero En el fusible En el fusil Perdón fusible De donde sacas eso Tato En el fusil Estamos mal De balas Porque es que uno cree Que pues bueno Va a poder ganar Y que va a ser maravilloso Y todo el mundo feliz Pero no Este juego no es así Vamos a nuestra zona de protección Quedan 38 Vamos a la zona de protección Porque es que No falta el puto Que aparezca por acá Y me mate Bueno Vamos a coger materiales Que no tenemos nada Pero que te pasa Tato No estás teniendo Cosas básicas No veo los saltarines La verdad Hace rato que no los veo Hay muy poquitos Será que los están sacando No puede ser posible Que los estén sacando De esa forma Porque es que a la hora Ojalá que no nos pillen Por la espalda Que sería muy feo Y aquí la tenemos Ay sí Qué alegría Vamos Cuidamos el de conducir Larguémonos de aquí Oh Espérate nomás Ya ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me disparó? Míralo allá va Feliz y contento Ven te va a matar Con lo más humillativo A este pendejo Culero Hijo de su Me va a matar Que no abunda el pánico Llevamos unas cuantas partiditas Mis amigos míos Este está bailando muy chévere Estamos llevando unas cuantas partiditas Y la verdad es que Hemos hecho algunas kills Nos han matado No hemos tenido las mejores partidas Como Las llegaba a pensar en mi mente Me las imaginaba algo Ganando Pero no No fue posible Todavía no ha sido posible Venga me tomo un poquito de agüita Porque tengo mucha sed Tenía la garganta seca De tanto hablar Bueno ya hemos llegado aquí a la playita Con este sol brillando Este tiempo Que te mata Solo con mirar Sarcasmo de Tato Bueno la idea es caer aquí Y que no caiga ningún Muy bien Cojamos esto Un pescadito Llena muy bien La energía Y nos falta el Tarado que Que le dé por caer En estos lados La granada Que ayuda un montonazo Miremos por acá A ver que más encontramos Y por lo que veo Aquí va brillando Un cofre Muy bien Tenemos Este que voto ¡Ay! Excelente Soltar Muy bien Esto también Vamos a soltarlo Máximo Sí Suéltalo Perfecto Tenemos el azul De este Es un fusil Y tenemos Tenemos granadas Que serían Maravilloso Eso sí Sería maravilloso Cojamos muchas balitas Que nos ayuda bastante Y déjame ver Donde es que estamos Sigamos bajando Para ver a donde Vamos a parar No No Esto no nos sirve De a mucho Y aquí No teníamos nada Antes había Unas cajas de municiones En estos lados En cada habitación Había municiones Ahora no hay Bueno Comenten en los comentarios ¿Qué les parece? Si en el próximo capítulo A los que juegan Fortnite Escriban en los comentarios A los que juegan Fortnite Y entonces Jugamos unas partiditas En el En el próximo directo Claro que sí ¿Cómo no? Va a ser así Muy bien Miremos aquí Miremos acá Perfecto Nada de que envidiar Porque nos estamos Fajando De vitaminas De municiones Y muchas municiones Ah sí No me acordaba Que en esta parte De la playa Hay Arenas ardientes Hay Muchísima munición Baja Viene mucha gente También Y hay Bastante munición Lo que nos viene Al caso De que la protección Todavía no la tenemos Eso es un problema Grande Necesitamos escudo Porque estar en blanco Acá en Fortnite Es Terriblemente peligroso Esto No Me siento Preocupada Ahora sí No veo No No hagas estupidez Estato Bueno Entonces Uy Por ahí Escuché a alguien O son mis patas Ah soy yo Caminando Sí No he visto Nadie más No Bueno Entonces Vamos por aquí Pues no No hay nadie Ni un retoñito Hay una matasina Cuando escucho Los pasos Siento que Alguien Está por ahí Cerca Pero son mis propios pasos Empezamos a correr Porque estamos algo lejos Y no tenemos escudo Madre mía Quedan 42 Pues bueno Aquí estamos Tratando de sobrevivir En este directo En este directo Chicos No vayas a los diálogos Nos pillan por la espalda Eso sería terrible Aquí estamos con una subfusil Tenemos una granada Un kit de emergencias Y un pececito Y un pececito Que da vida Que de cierta forma Nos ayuda bastante Pero no tenemos materiales Porque no tenemos escudo Y estoy tratando De salvar La vida completa En el directo anterior Hicimos el de RDR2 Una parte Y estoy pensando Hacer la segunda parte Empezamos haciendo El directo De este juego Que parece genial La primera vez Que jugamos RDR2 Fue online Lo hicimos De forma online Con nuestro personaje Y este estamos Haciendo la historia No detalladamente La historia Pero si puntos Importantes Del juego Que me gustaría Bastante Que pudiéramos Ver la historia Completa Y no Y no pretendo Decir Por tal cosa Míralo No Es para que ustedes Lo disfruten Y yo lo disfrute No hay algo más bonito Que compartir Las cosas A mí me encanta Compartir Porque es que Compartir Te hace persona Y al compartir Surgen Sentimientos Muy bonitos Me parece Que Eso es lo que Nos falta Como persona Como humanidad Esa humanidad No la tenemos Se ha perdido El compartir El estar feliz Por el otro El ¡Oh! Un escurito Toma Toma Rapidito El otro Y ahí paramos Sí Como yo les iba diciendo Ese compartir Se ha perdido Y Y sería bonito ¿No? O sea Ahora todo el mundo Mira como superficial Las cosas Es todo superficial Ya ¡Una llama! Sí Esto está Pero Maravilloso Las llamas Demoran mucho En destaparse Pero te dan Mucha felicidad Esto lo vamos a cambiar Por esto Bien Perfecto Ahora huyamos De aquí Es peligroso Para nuestra salud Entonces Como iba diciendo Perdón Me emociono Mucho ¡Qué culpa! Porque Los videojuegos No son malos O sea Esa 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 Tonta realidad De que Los videojuegos Son malos Y Y hacen daño Y no sé qué Esos son bobadas Completamente Bobadas Que no vienen Al caso Yo que me caigo Y me mato Muy bien Tenemos una Muy bella Altura Entonces Ya es momento De De saltar Pues vámonos ¡Woohoo! ¿Si ven? Eso era la idea Que yo tenía Porque Tato Es así Mira ¿Si ves? Ahí alguien Mandó Y te voy a matar Él ya vio Dónde estoy Y qué estoy haciendo Y a dónde Quiero ir Mira Mira ¿Estás viendo? ¡Ah! ¡Belleza! No te bugues No te bugues Vámonos Jerónimo Ay Perdón Yo pensé que Ay Qué bárbaro Bien serio Pensé ¿Y pudo tumbar Mi Mi Esta? Sí Ah no Allá está Pues vamos a subir Otra vez Para poder Coger Altitud Y Poder Recuperarnos Un poquito Más Tenemos Tiempo Tenemos Mucho Mucho Tiempo Madre mía No hagas Estupideces Muy bien Aquí podemos Volver A coger Nuestra Altitud Y Nos Vamos Oh Mira Esta moneda De aquí Está Muy Buena Muy bien Así Cogemos Más Altitud Y ¿Por qué No me Tomé El escudo? Me hubiera Tomado El escudo Es que No lo Comprendo Cómo Fui a Pasar Algo Así Bueno Tomémonos El escudo Perfecto Y Y Otro Si Aquí Que nos Fascina La Adrenalina Podríamos Haber Tratado De Crear Un Muro Pero No No Lo Hicimos Muy Bien Aquí Parece Que No Ha Entrado Como Nadie Porque No Que Han Cogido Cosas Vamos A Coger Materiales Porque Los Vamos A Necesitar Muy Pronto A Ver Si Encontramos Un Saltarín Si Esto Es Maravilloso Sencillamente Maravillosa Jugada Vamos A Coger Esto Uy El Que Me Mate Va A Recibir Una Cantidad De Munición Impresionante Es Que Me Parece Que Escucho Pisadas Pero Es Impresión Mía Mira Esa La La Sombra Me Asustó Me Logro Asustar Bastante Pero Bueno Ya Quedan Dieciocho Y Esto Es Un Punto Crítico Mira Ahí Hay Un Jugador Ahí Hay Un Jugador Y Está Full Blanco Está Full Y Me Ha Dado El Cobarde Este ¿Y por qué Te quedas Ahí Parado Hombre Ah Porque Le estoy Pegando Poquito Y Aquí Hay Otro Dándome Bueno Excelente Maravillosa Jugada Ojo ¿Quién Me Está Dando Bueno Eso No Me Gusto Ah Mírate Hijo De Puta Dice Ya La Tengo Matada Ya La Maté Ya La Maté Y Y si me mató ufff bueno 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 mis amigos este es un momento crucial ya hemos llegado al nivel 38 y quería mostrarles esto esta forma de juego ahora ahora en el canal vamos a tener dos cámaras que van a ser la que va a enfocar la forma del juego con el control que ya había mostrado hace un tiempo el año pasado mi control de call of duty una edición del 3 que me pareció excelente no han vuelto a sacar una edición como ésta la verdad es que no ni siquiera la de spider-man me pareció excelente la de star wars sí pero la anterior la que tenía botones que tiene botones de diferente forma acá esa de precio excelente pues mi mando es muy sencillo no es yo sí me compré el de los stick aquí de los gatillos de acá pero mi manito es muy pequeña entonces no puede alcanzar estos botones muy bien entonces espero que les guste porque van a ver muchos más cambios vamos a hacer nuestra jugada nuestra buena jugada ya refrescándonos un poco de tantas perdidas por dedos dejen en sus comentarios rapidito que les ha parecido estos cambios y y sé que están muy ansiosos de verme en cámaras pero hay que darle tiempo al tiempo y que por partes es busco que sea el momento especial y que eso haga que todos nos sentamos súper bien y que la pasemos genial juntos entonces espero con ansias que ese día llegue si veo bastante apoyo como el apoyo que está llegando es impresionante y no se les olvide seguirme en mis redes sociales de instagram como tattoo gamer 360 y en facebook en mi página oficial de tattoo gamer raya al piso y mi perfil tatu gamer plus es muy sencillo vas a facebook buscas y listo es así de sencillo y en y en instagram también vámonos para la zona pesquera este debe estar estos sagrados vámonos aquí caigamos en esta parte porque tenemos que hacer unas son misiones también y como no se no olvidarnos de caer vamos a ver si encontramos el estanque de pescados que me parece que debe estar por estos lados y después buscaríamos las otras dos unidades que serían importantes para ir mejorando nuestras ustedes dirán pero a qué hora subiste de nivel tato ustedes no se dieron cuenta cuando uno hace misiones así él va subiendo mucho más rápido que estar matando a lo loco o tratando de ganar las las victorias magistrales ah tato pero estás justificando tus derrotas muy bien uy trampolín excelente nos hacía muy buena gana eh no sé si aquí aquí no me pareció que fuera el estanque pues no vamos a coger un poco de materiales ok más que materiales necesitamos urgentemente huyamos por este lado esto parece peligroso ojalá que no me ha listo no tienda de troncos no no es este wow ya iba dejando escapar esta belleza pero no tenemos mucho mira quién tenemos ahí muy bien y el otro me está esperando allá nomás no te preocupes que tengo lo tuyo es que me equivoco de fusibles de fusibles de 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 tiro por ejemplo esta que yo tengo este fusil de asalto no necesito estar apretando todo el tiempo mientras que este día acá sí por eso me confundo debería votar esto por qué diría lo vamos a poner acá perfecto y así estamos bien muy bien tengo 30 de vida un tiro y me matan un tiro y que me matan si pudiera por lo menos encontrar el estanque por lo menos no me voy limpia si me muero ya saben que me iré feliz estanque de pescados hemos encontrado el estanque emblemático de pescados o se un tiro y que me muero por favor algo de vida vendría bien en estos momentos de crisis un escudo vale la pena tomárselo ya muchos pensarán hay que ternura como coge el control con esas manos tan pequeñitas pues sí por eso no me sirve lo de los gatillos de atrás ooooh qué maravilla no lo vamos a tomar y necesitamos vida porque esto se puso feo muy bien vamos a ver vamos por este ladito necesitamos vida eso parece que no no es de muy buena referencia ojalá que encontremos vida aunque por allá está brillando y eso es una muy buena señal ah venga vamos a coger materiales uy por allá hay uno vamos a coger materiales para poder hacerlo de la caída de cinco metros ah no pero me mato no 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 tendría necesitaría mucha vida necesitaría completar mi vida y eso es algo que en estos momentos no tenemos a la mano ok mira ya de supervivencia al oro ya lo teníamos caeramos aquí a ver necesitamos hartos materiales para poder llegar al otro punto ojalá podamos llegar muy 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 alto sube 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 excelente ojalá que nadie esté mirando y me mate esto es de nuestro fin ay por dios ay por dios y bueno pues empecemos otra vez morimos morí pero oh por dios o sea ese no no tiene ese no tiene siquiera comparación o sea ya llegué al límite de lo más bajo haber creado una rampa para morir eso fue lo que pasó creé una rampa para morir no eso no tiene justificación de nada de nada y aquí vemos nuestras redes sociales mientras Carlitos publicando corazóncito para ti corazóncito para ti corazóncito y corazóncitos me encantan todos wow este está chévere muy bien muy bien corazóncitos y si me sigues en mis redes sociales aquí me encuentras como TatuGamer360 muy bien esto ya empezó vamos a jugar vamos a jugar espérate tantico vamos a caer aquí ahí vamos a caer a ver dónde está la luz dónde está dónde está no la veo ahí está vamos a caer exactamente ahí en el estanque de pescados muy bien vamos allá con toda no me encanta este paracaídas me fascina este paracaídas no me llama mucho la atención la mochila pero el paracaídas es la tapa oye en estanque de pescados muy bien estanque de pescados hemos caído aquí aunque no veo evolución para poder jugarlo ahora la verdad entonces vámonos deja ver verifico bien con la próxima parada vámonos para el yate por este lado aquí para este lado de aquí está un poco lejos a ver dónde está mi punto azul dónde está ah míralo allá muy bien tratar de que no nos maten será nuestra mejor opción pero por qué acá no quiso no quiso si ven aquí de minúsculos opa aquí dicen el yate estanque de pescados por eso aquí estamos estanque de pescados qué pasa qué toca hacer aquí visita significa que vayamos a coger cosas aquí bueno entonces vamos a visitar acá a ver qué pasa no vaya a ser los diablos entonces en esta caja también nos beneficia bastante porque tenemos unas misiones vamos a coger aquí muy bien esto suena de maravilla tenemos el arma que nos gusta y nos vamos a tomar un poquito de este y con la caja vamos a atacar a nuestros enemigos bueno nada nada ok dónde está la caña vamos a pescar entonces esto suena bien pesca siete peces ok vamos a pescar siete peces ay no yo para qué cogí eso no veo la verdad se lo va a botar o bueno ya que tenemos misión entonces vamos a cogerla pero no me dice visita cala naufragio el yate y estanque de pescados y ya lo hemos visitado pero parece que no es suficiente ¿por qué no es suficiente? ¿por qué nada suficiente para ti? vamos a ir al otro a ver pues muy bien amigos no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas estas excelentes emociones de juegos cuando yo haga mis directos o suba algún video recuerda mandarme tus comentarios a cualquier red social y cuando terminemos acá nuestro directo puedes escribirme también estaré leyendo los comentarios sabes que me encanta leer cada cosa que ustedes me dicen porque me parece muy hermoso que ustedes puedan expresar sus sentimientos y yo también por compartir esta experiencia con ustedes me parece locamente fascinante vámonos ay no ya se está cerrando si pudiéramos conseguir que bueno aunque nos dicen que eliminemos a 50 metros si vemos a algún jugador pues tratamos de hacer esta misión este desafío local de los 50 metros lugar emblemático estanque de pescados no entiendo porque no lo quiere coger no no logro comprender esa parte bueno por allá se están dando será que voy si están en mi línea hacia el otro estanque entonces si vamos si no pues entonces no vamos tienda de troncos aquí tenemos un estanque y este ¿qué es? ¿será que es este? pero tampoco dice nada entonces es muy probable que no sea nada un cofre muy bien nada de que envidiar pero cogemos nuestras granadas que nos gustan un montón pero no no comprendo por qué no puedo coger bien está mirando lo de bueno chicos no hemos matado a nadie por el momento ay 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 ¿qué es lo que nos está pasando? esto está demasiado raro no entiendo por qué el estanque de pescados no entra en el juego ah ya espérate ya entendí ya entendí eso significa ya significa que este lo visitamos sí falta visitar el yate y cala naufragio cala naufragio esos son los que nos tocaría técnicamente esa sería la lógica pero que yo me acuerde ya habíamos visitado el yate una llama ay no la lluvia ay no sé qué hacer tormenta no no vámonos no sé por qué no la vi vamos a tratar de hacer el de la caja que tenemos que tenemos caja y tratar de hacer ah bueno podemos nadar qué bueno el problema es mejor dicho estemos en un lugar seguro más bien porque a esa velocidad no vamos a alcanzar a salvarnos de bueno vamos a tratar de subir por esta parte de acá bueno yo creería que ahora sí vamos a por esa caja ahí está a ver dónde están que los quiera matar si es que puedo necesitamos infligir daño con estas cajitas esperando tranquilamente que aparezca alguien así así ven para poder matarlo alguien ya quedan ya quedan 18 esto es bueno comemos el fusible de asalto porque oh allá hay uno está muy entretenido en su estructura muy entretenido ahora la verdad será que podemos darle no supe de dónde vino el putazo ya me vio jajaja ay día bueno dónde estás por qué no le doy tío pero bueno qué pasa me dispararon con un franco bueno no 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 vamos vamos a esperar la siguiente ronda vamos a ver qué hay en facebook a ver qué encontramos aquí como que salió positivo en COVID-19 y compró 80 rollos de papel higiénico ay qué malos y así me la paso yo así se gobierna carajo se rasta de perros porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos mire créanme ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas 20 vidas es decir no va a vivir suficiente para acabárselo cómo enfrentar el coronavirus wow interesante sin duda alguna y tú no habías tóxicos yo en mi casa haciendo el reto el papel higiénico hijo de su uy eso sí que dolió muy bien seguimos con nuestro juego que hasta ahorita lo vemos bueno vamos a caer en el acá muy bien vamos a caer ahí esperen que tengo que mirar el mapa sí por ahí tendríamos que aparecer en esa parte y allá dice el yate no el yate no es en cana naufragio cana naufragio entonces técnicamente estaría por acá cana naufragio y miremos capum y miremos a ver yo creo que es este este punto de acá por acá nunca me hubiera pensado venir la verdad como como que solo viene para abrir el mapa pero después no vi no me parece ni interesante pero ahora la verdad sí me parece como chévere a ver si hemos llegado al sitio a ver en dónde es que estamos primero lo primero a buscar como sobrevivir y hemos caído perfectamente bien con un arma horrible asquerosa vamos aquí esto es chatarra bueno nada mal estoy feliz voy a botar esto que no necesito soltar perfecto esto es un fusible de asalto con este tenemos y nos basta rompamos esta a ver si se rompe o qué no me digas que ya nos estamos bugueando por buenos vamos a ver a dónde es que tenemos que ir para que nos dé la la zona emblemática aquí será a dónde he llegado pues aquí no es a ver rompamos esta a ver si nos dan algo no no nos dan nada uy no 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 me estoy bugueando demasiado es demasiado esto es horrible pues por aquí no es a ver este ladito de acá pero bueno como es que no le estamos dando a ninguno oh sí esto me gusta y aquí también me gusta mucho bueno tomémonos estos zumitos de melocotón claro que sí no no veo a menos que sea ya no y no no puede ser porque estamos jugando tan mal pero bueno 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 chicos tenganme paciencia tenganme paciencia vamos a ganar esto si alguien tiene fe tengan paciencia qué raro bueno sigamos mirando aquí no me vas tu teléfono tómate una foto exactamente como estás en este momento y déjame verlo ay sí claro la gente hace cosas raras cuando viven encerradas empieza ay por favor miren acá veámoslo desde el comienzo ay buenísimo qué drama y aquí qué pasó yo tengo que bajarle los gráficos a mi carro a mi gato muy bien acá hay una pregunta cuál cuál para ti es el mejor God of War de Play 4 sí a mí me gusta sí es verdad dejaré esto por aquí y mire lentamente perfecto muy bien empezó esto y nos vamos otra vez por acá a ver si podemos caer en esa parte muy bien vamos a caer por fuera para ver dónde es que está ese famoso yate ese famoso lugar llamado Cala Naufragio a menos que esté allá o o el de ahí sería creo yo o el de allá bueno pero parece que todo el mundo le va por caer acá y como yo no venía bueno ya cae aquí y dime no no es acá tampoco bueno vamos por nuestro cofre por favor dame buenas noticias de que se van a morir bueno déjame ver aquí tampoco es bueno y si manejo a ver aquí es pues no aquí no es semejante isla y no es entonces ¿dónde es? aquí acampamento abadejo no esto aquí no es ni hoy ni nunca cosas muy pero que muy distintas a menos que no me maten no me maten a menos que sea por acá vamos por este lado entonces nadie por aquí pues vámonos el arma que llevo me preocupa bastante muchísimo para decir verdad muchísimo pues ahí no era vamos a ver si es ahí es probable muy muy probable que sí parece que esto está como solo es aquí no pues no es aquí no es aquí mis ratoneros entonces es más arriba debe ser el día ya de pronto de pronto sea por aquí lugares emblemáticos siempre están muy escondidos pues por aquí no es esto sirve para detectar a los enemigos que estén cerca pues entonces ahí lo podemos ver pero aquí no es tampoco tenemos un cofre y excelente mejor imposible muy bien combatiente nato a ver qué hacemos entonces si no tenemos materiales qué hacemos qué hacer en esta obra tan afligida ya nos toca correr y estamos bien lejos pues entonces iríamos al yate a ver será aquí un minuto un minuto rampamento de base de golf no para nada qué bueno no hay lío pues si hay un poquito pero no mucho será aquí pues no tampoco es dice que es cala cala coral ¿dónde será cala coral? me siento algo perdida totalmente pero antes que esté muerta fábrica de cajas ahora sí toca correr rápido descanso dinámico no tenemos casi materiales en eso sí podemos estar completamente seguros que defendernos va a ser muy poco y estos momentos no sería bueno ir a por materiales porque tenemos la tormenta ahí detrás la tempestad está pero terrible esa tempestad albercas adormecidas no nos quedaría infligir daño con las cajas pero no veo las cajas ahora sí esto se puso preocupante hubiera cogido la caja de vida pero bueno no importa vamos bien ojalá que no nos maten no nos pillen por sorpresa por inésima vez todo el apoyo de ustedes es muy bonito gracias gracias mis retoñitos muchas gracias bueno esto es un señuelo no me digan que me devolví por un arpón oh 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 corre 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 ya casi y me coge casi y me coge mátense ustedes mátense entre ustedes esto esto sí es llegar al límite ¿dónde estás? wow a la cabeza estuvimos bien bueno con esto ya ya tendríamos como material ¿no? entonces tú te vas y tú vienes conmigo ok perfecto vamos con los fusibles con fusibles con los fus los el fusil con los fusiles si está bien pero lo había dicho bien bueno no importa ok quedan 25 están tristes no con entrar lo que se quiere el yate ¿dónde está? el yate ya la esta la cubrió nos queda es matar a 50 metros y la caja para escondernos vamos matando a 2 finca frenesir que llegamos a finca y aquí siempre gente siempre no le digo solo necesito darte wow solo necesitaba dar unos cuantos tiros pero bueno es que dice elimina ok ya entendí bien ok ya entendí no es solo hacer daño sino eliminarlos a 50 metros wow llevamos 3 quedan 2 no es no es una tarea fácil a la hora la verdad pero tengo que matar no fue de 50 metros como yo lo quería pero que más da carguemos carguemos muy bien estamos bien llevamos 3 donde está el resto ¿por qué no le he dado esto está muy raro ¿por qué no le he dado? y se escondió y saliste a correr así muy bien queda uno a 50 metros nos queda uno y ya estaríamos haciéndolo perfecto wow para eso sirve wow él también está haciendo miércoles y ay como duele pero bueno vamos hoy él tiene la skin que me gusta el ex ese es el ex oh sí él tiene definitivamente la skin que me gusta en hace como dos meses dos meses fue que salió hace dos meses fue que salió y me pareció genial o sea me siento feliz porque me había matado el skin que me gusta hasta donde se llega bueno vamos a esperar más o menos a ver nuestra partida mientras tanto no olviden suscribirse en Tato Gamer raya al piso sigamos corazoncito feliz por ti muy contenta estos son los chicos que han compartido el canal y siempre están publicando chicas y chicos todo el tiempo están publicando y eso me parece genial porque así nos apoyamos todos y todos somos muy muy contentos siempre están al pendiente siempre están super guay me mandan mensajitos yo también les mando esos mensajitos y quedo muy feliz y si tú me sigues en Instagram yo te sigo a ti ese se va a hacer una regla y para los que me siguen me manden un pantallazo de que me siguen en Facebook pues entonces o viceversa si me sigues en Instagram o me sigues en Facebook me mandas un pantallazo publicadito y yo te estaré pasando aquí en como el Tato ganador si muy bien y continuamos aquí con nuestra partida chicos que felicidad todos ustedes compartían estas experiencias conmigo y de verdad eso emociona bastante vamos a ya estamos casi ya llegando a nuestro propósito vamos a hacer las misiones de los de los élites que nos dicen para poder subir más rápido de nivel porque ya ya me está dando sueñito esto esto si es llegar al extremo tratar de subir 10 niveles es muy fuerte es muy fuerte pero mira como lo mueves eso muévelo y continuamos aquí con nuestra partida chicos que felicidad rápidamente compartían esas experiencias conmigo y de verdad eso emociona bastante vamos a ya estamos casi ya llegando a nuestro propósito vamos a hacer las misiones de los élites que nos dicen para poder subir más rápido de nivel porque ya me está dando sueñito cala naufragio tenemos que ir a cala naufragio esto sí es llegar al extremo estamos bien tratar de subir 10 niveles es muy fuerte pero mira como lo mueves es muy probable que ya nos iba de estanque de pescado porque no nos registró rápidamente vamos a ver en cala naufragio a ver si nos registra el punto y ahí sí nos iríamos a toda cruzando el mapa para donde está el yate vamos a ver si esta vez lo conseguimos vamos a la mitad visita un poco menos de la mitad vamos a ir a nivel 38 para llegar al nivel 39 sí nos ha costado mucho cala naufragio mucho trabajo tenemos que ir a cala naufragio y otro ok si estamos bien si pues entonces vamos a visitar ese neufragio esa si si neufragio si cabal de neufragio es muy probable que veamos un estanque de pescado porque no ha registrado el punto vamos a ver en cala naufragio a ver si nos registra el punto y ahí sí nos iríamos